Amigos del Corlito 9, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta al canal. El día de hoy estamos aquí con los pollitos y sí, justamente ya se los quitamos a la gallina. Fíjense que incluso me habían preguntado un poquito acerca de ese tema, de qué onda si era mejor dejárselos o era mejor quitarlos. En este caso la gallina se enfermó. Ya les mostraré qué pasó en el Corlito 9 porque se enfermaron bastantes animalitos. Entonces bueno, ya se los estaré enseñando más adelante. Pero bueno, en este caso tenemos a estos dos pollitos que se los retiramos a la mamá, pues porque la mamá estaba un poquito enferma. Entonces bueno, ese es el caso de estos pollitos. Pues las diferencias no son muchas realmente. Al final lo que queremos es que los pollitos crezcan. La única diferencia entre que se críen aquí en la incubadora o se críen con la gallina, es que la gallina les enseña algunas cosas. Y aquí ellos pues por instinto las van aprendiendo, pero son como más, como decirlo, un poquito torpes al final de su desarrollo. Pero bueno, aún así se desarrollan bien. Van aprendiendo poco a poco cuando ya uno forma los grupos o los junta con otras gallinas u otros gallos. Y ellos ya como que van agarrando un poquito la onda. Pero bueno, aquí hay que enseñarles dónde está el agua, a tomar el agua, cuál es la comida. Ahí si se dan cuenta, pues les estoy poniendo alimento para los adultos realmente, para los gallos y gallinas, que es el alimento de mantenimiento, que es grano. Pero realmente ellos pues deben de comer un grano o un pellet que fuera más pequeño, ¿no? También pues gastamos un poquito en luz ahí con el foco y todo eso, pues ellos mantienen el calor. Lo que sí puedo yo notar de diferencia también es que cuando uno los pone aquí en la criadora, se desarrollan más rápido, crecen más rápido. ¿Por qué? Porque cuando la gallina a la noche, pues dormiría y también los pollitos. Pero en este caso, como el foquito está prendido a las 24 horas, pues ellos en la madrugada pueden pararse a comer y tomar agua y hacer cositas. Y al mismo tiempo también pueden dormirse lo que ellos quieran. Pero pues ya tienen el foquito prendido, ¿no? Entonces ellos comen más a lo largo de su desarrollo, ¿no? Hacen más ejercicio, toman más agua, entonces el pollito se desarrolla un poquito mejor. Aquí en este caso, pues bueno, lo saqué, pero no tenía preparada bien, bien, bien la creadora, así que pues por eso está así, no tiene acero ni nada. La acabo de traer, ahorita lo vamos a ir echando. Aquí está. Entonces, bueno. Ahorita los pollitos pues no saben qué onda, no conocen nada de esto. Ahorita nada más que vieron la cubetita a entrar se asustaron un poco, pero es porque ellos no saben qué onda. Todavía no distinguen tal vez entre lo que es la comida, el agua, todo eso, ¿no? Entonces ellos ahorita nada más están picoteando, haciendo sus cosas y el acerrín pues tal vez se les parezca algo extraño. Vamos a retirar un poquito el agua, hacerla de este lado, para poder echar el acerrín hasta por allá. Conforme los pollitos van creciendo, pues sí les podemos ir apagando el foco. Pero eso sucede después de las dos semanas o dos semanas y media, más o menos. Mientras sí hay que dejarlo prendido todo el tiempo, porque pues ellos no pueden generar o regular, más bien dicho, su propia temperatura. Entonces, bueno, ya ven que ya tenemos algo de experiencia en esto. Entonces, ahí estaría. Vamos ahora a mover lo que es el agua de ahí, para que los pollitos pues tengan que hacer un poco de ejercicio. Ahorita lo que ellos están haciendo es reconocer mi mano como si fuera la de su mamá realmente, pero pues no es así. Ellos ahorita no saben quién es la mamá ni nada. Ahí está. Pues poco a poco se van a ir acostumbrando a mí y todo el rollo, ¿no? Yo creo que el alimento de los pollitos lo vamos a triturar en la licuadora, porque el pellet sí está demasiado grande. También de inicio lo que les doy es una bolita de estos de un granito de pimienta. Eso para que su sistema digestivo se limpie y también como que les da un poquito de calor. Hace que se activen más o menos. Los pollitos como que agarran ahí velocidad, por así decirlo, y empiezan a dar vueltas por todos lados. Y aquí en la creadora lo que yo hago también es ponerles este plástico. Entonces, bueno, con esto forré un poquito a la creadora. Nada más dejo aquí, lo ajusto a este lado y dejo esto abierto un poco. Para que se ventile más o menos. Entonces, pues ya el calor que se genera ahí adentro alcanza a llegar también hasta este lado. Entonces, los pollitos donde quiera que estén realmente están bastante bien calentitos. Aquí no hay corrientes de aire, no hay nada de eso. Y ahí está. Ahorita ellos van a andar ahí jugando en el acerrín. Y es bien importante ponerles acerrín porque ellos empiezan a rascar. Cuando no lo tienen, pues ese instinto se les genera muy tarde. Entonces, todo ese ejercicio que no hicieron por no tener un sustrato, pues hace que igual no crezcan tan fuertes. Entonces, pues ya saben que a mí me gusta dejarlos libres en sus primeras etapas. Y lo chido es que luego ya están volando hasta el segundo o tercer piso. Entonces, pues eso es lo chido, ¿no? Que ves que están fuertes. Entonces, eso se genera a partir de aquí. A partir de que en el acerrín ellos empiezan a buscar alimento y todo eso. Mírenlos. Es instinto. Eso se los enseñaría la mamá en un ambiente natural. Es decir, si estuvieran en la tierra, la mamá estaría buscando alimento. Entonces, estaría rascando. Y eso ellos lo imitan. Y pues así es como funciona, más o menos. Pero aquí como no hay mamá que les enseñe eso, ellos poco a poquito van a ir aprendiendo eso. Pero bueno, eso es una ventaja de tener el acerrín. También para evitar malos olores, pues bueno, todo lo que ellos generan de desecho es más acuoso, por así decirlo. Sí, los desechos de los pollos tienden a tener más cantidad de agua. Entonces, tienden a oler un poquito más. O a apestar, más bien. Entonces, eso es amoníaco y todo ese rollo. Eso es muy dañino para los pollos, tanto como para ellos como para nosotros. Entonces, al momento de que los desechos caen en el acerrín, se secan. Y el amoníaco pues no tiene ningún efecto. Realmente se vuelve una materia que no genera ningún olor. Entonces, por eso el acerrín es muy bueno. Si fuera otro material, como paja, por ejemplo, la paja no sería como suficiente como para absorber. No tiene esta movilidad. No tiene esta movilidad del acerrín. Entonces, bueno, los pollitos con su rascar tapan como si fuera tierra. No sé si han visto a los perros o a los gatos cuando hacen el baño. Igual ellos se adelantan tantito y rascan, ¿no? Le echan tierra a sus desechos como que lo tapan o lo cubren. Entonces, es más o menos ese mismo efecto. Ahí andan los pollitos. Yo creo que les hace falta un poquito de alimento porque veo que sus buches están un poquito vacíos. Por ejemplo, el de aquel. Este tiene creo que dos días más que el otro. Pero bueno, esos fueron los únicos. Miren, va a tomar agua. Ahí está. Ellos fueron los únicos dos que... A ver si le enseña. A ver si él lo ve y lo copia. A ver. Vamos a ver. Bueno, es más pequeñito. Por eso está todo ahí. Todo con sueño. Pero bueno. Están los únicos dos que salieron. Los demás huevitos no tenían nada. Y había uno que tenía algo, pero pues no. Ya no iba a salir. La gallina ya se había salido del nido. Entonces, pues, ni modo. Miren, aquel se espantó porque un pedacito de acerrín se le pegó. Está todo pequeño. O sea, todavía no sabe ni cómo quitárselo o que eso se riempio y realmente no es nada. Está bien espantó. Te los voy a mostrar. Todavía no sabe qué rollo va. Está bien chiquitín. No te vas a quedar, chavos. Vamos a ponerlo aquí de este lado luego, luego. Para que lo vean más de cerquita. Ahí está. Está un poco débil. Yo creo que vamos a ponerlo aquí en el agua. Porque sí anda como extrañado. Anda como extrañando a su mamá, pero pues ya su mamá. Ya se los quitamos. Ahí está. Se los quitamos porque la mamá se enfermó. Entonces, en este caso, pues sí, se los retiramos. Pero yo la verdad es que se los hubiera dejado. No tendría ningún problema. Pero bueno, ya que vi que la mamá se enfermó. Ya hay cosa que se los mostraré de que se enfermó en otro video. Porque sí se puso intensa la cosa aquí en el corralito. Entonces, pues bueno, por lo menos ellos ya están aquí bien. Y ahí están. Mírenlos. Bien pequeñines. Bien, pues nada amigos. Un poquito de lo que les quería compartir. Acerca de si era mejor o peor dejárselos a la gallina. O ponerlos en la incubadora. La verdad es que depende de lo que uno quiera hacer. Si uno quiere estar como al tanto de qué es lo que está haciendo la gallina. Pues es que, no sé. La gallina los cuida a ella sola. Pero pueden ocurrir accidentes o cositas así. O que otras gallinas quieran acercarse a los pollitos. Y que se andan ahí peleando. Entonces, yo sí recomendaría un poquito más. Dejarlos con la gallina. Porque ella les enseña cosas. Pero encerrados. Es decir, en su propio rascadero. Eso sí estaría bueno. Pero si uno quisiera que los pollitos se desarrollaran lo más rápido posible. Creo que lo mejor es una criadora. Y también alimento de inicio. Especial para pollitos. Porque tiene mucha proteína. Eso estaría bueno también. Pero, pues bueno. Algún tip. Pues ponerle un pollito un poquito más grande. En este caso, pues ya no tenemos. Si le pongo uno de los pollos que está más grandecito. O de los más pequeños que tengo. La verdad es que está demasiado grande para ellos. Y podría, pues ya picarle. Ser como territorial con ellos. Entonces, la verdad es que mejor así. Y ahí están los pollitos. ¿Cómo los ven? Pues nada amigos. Ahí comentándole algunas cosas. Acerca de estos chavitos que andan aquí. No es que iniciemos la temporada. Pero pues, creo que ellos ya le dieron inicio. Todavía no iniciamos noviembre. Y ya tenemos pollitos aquí. Pero bueno. Hasta aquí estaría este video. Espero que estén muy bien. Y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.